Noticias de impacto ayer y hoy, hechos ocurridos en la región, Alianza Informativa de Valledupar Noticias y Diario El Pilón. Lea la crónica judicial los domingos en Diario El Pilón y véala los lunes en Valledupar Noticias en la emisión de las 6 y 30 por Telecaribe. Todos los sueños en torno a Catiusca quedaron truncados. En ningún momento nosotros no imaginamos que eso podía suceder. Catiusca viene de Bogotá, es una ciudad donde hay grandes clínicas, grandes profesionales. Y ella tomó la decisión de ir hasta Valledupar a hacerse eso por la cercanía acá con la casa. Por eso no se le hizo y como ella estaba a las puertas de la grabación de la producción que iba a hacer con Sergio Luis Rodríguez, y luego para llegar a enero se iba hasta Bogotá y para hacerse su sección de fotografía para escoger la foto de la carátula. Pero quien se iba a imaginar que no se iba a encontrar con semejante irresponsabilidad, como todos conocen y todos saben que fue una negligencia, fue negligencia por parte de los profesionales. Parece como vanidad de las jóvenes o de las personas que se hagan eso, porque uno debe de ser como es desde que nace, porque eso ni le quitan, me imagino que todos deberían pensar lo mismo que estoy diciendo yo, porque Catiusca fue vanidad porque ella tenía su nariz. Nena, ¿por qué te vas a hacer esa cirugía si tú tienes una ñata, pero una ñata que te luce, y te vas a quitar la ñata de los Mendoza? Ellos son orgullosos con esa ñata. Además, a ti no te diluce la nariz, mira cómo se te ve en todos los espectáculos, cuando te maquillan, cuando te pones algo. A ti tú eres una niña más bien elegante, una niña vistosa. ¿Por qué te vas a hacer, ay mami, para salir más bonita en el CD? Me quiero ver hermosa. Entonces, ay nena, no, nena, no, déjate así. Digo, ay no, mami, quiero hacerme ese y el diseño de sonrisa. Su único hermano, Héctor Arturo, también siente una profunda nostalgia ante la partida inesperada e irremediable. Hermana y yo siempre fuimos unidos, siempre más que hermanos, amigos. Siempre yo vivía con ella en Bogotá, la cuidaba, la sobreprotegía, ella se sentía a gusto siempre. De hecho, nosotros desde Bogotá viajamos hasta acá a Valledupar cuando se vino a hacer la cirugía. El día viernes, el día sábado, eso fue 10 de diciembre, viajamos de Bogotá a Valledupar. Siempre fuimos muy unidos, desde su partida hasta el momento, no hay como un hermano, muchas personas no se aprecian, muchos hermanos no se aprecian a sus hermanos, me hace mucha falta. El abogado defensor Luis Alfonso Freite se refirió a los tres procesos que se siguen. Cabe anotar que tras las investigaciones, la clínica Valledupar fue recientemente sancionada y condenada a pagar más de 100 millones de pesos. Son tres tipos de procesos los que se están llevando, adelantándose por la defensa de la familia de Catiusca Mendoza. Yo represento la parte de las víctimas, el proceso inicial lo adelanta la Secretaría de Salud Departamental, con los hallazgos que encontraron al mismo día que se practicó Catiusca la cirugía y fue su deceso, resultando, como ya todo el mundo lo conoce, pues una sanción pecuniaria y además disciplinaria contra el galeno Fabio Vargas y con la doctora Damari Romero. Y es la sanción máxima, muchas personas de pronto quisieran considerar que podría ser más. Esa es una tabla. Ellos se ajustaron al máximo de la ley para sancionar a la clínica Valledupar por los mismos hechos acontecidos allí, por la negligencia médica de la práctica de la cirugía de Catiusca Mendoza. Coetáneamente a ello, hay un proceso disciplinario en la ciudad de Santa Marta en el Comité de Ética Médica en el tribunal, donde se le adelanta una investigación al doctor Fabio Vargas y al doctora Damari y a algunos de las personas del equipo médico que atendieron a Catiusca por su irresponsabilidad. Va bastante adelantado, ya han practicado todas las pruebas necesarias para poder dictar una medida, una sanción respectiva. Asimismo, se adelanta en la Fiscalía 17 de Valledupar, seccional, el proceso penal. En este momento ya terminó el recaudo de pruebas por parte de la Fiscalía. La semana que viene ya iniciamos la etapa de la presentación de la imputación para citar a la doctora Damari y al doctor Fabio y a todas aquellas personas que tuvieron que ver con el acto de negligencia médica donde falleció Catiusca Mendoza. El apoderado fue enfático. Hubo negligencia médica. No es fácil determinar la muerte como ocurrieron los hechos. Gracias a Dios la Secretaría de Salud Departamental con un grupo interdisciplinario avanzó rápidamente y se pudo determinar que en efecto hubo una negligencia médica por parte de los galenos. Eso le da a la familia y nos da a nosotros la defensa. La idea clara hacia dónde vamos. Nosotros apuntamos a la condena, a que se condenen a esos galenos, a que a ninguna otra persona, a ningún ser humano le vuelva a pasar, a que la clínica de Valledupar replantee su procedimiento y que nunca más un dueño de la clínica, en el caso del doctor Fabio Vargas, pueda ser superior a la autoridad de la gerente, asumiendo responsabilidades que no le correspondían en el momento porque practicó cirugía sin estar programada. Ese fue el caso de Catiusca Mendoza. Noticias de Impacto, ayer y hoy, hechos ocurridos en la región, Alianza Informativa de Valledupar Noticias y Diario El Pilón. Lea la crónica judicial los domingos en Diario El Pilón y véala los lunes en Valledupar Noticias en la emisión de las 6 y 30 por Telecaribe.